Lo que nadie pregunta, las declaraciones de Isidoro Greiber. Los Greiber desmienten al gobierno. 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 Isidoro, que fue responsable de la venta de papel prensa en 1976, desmintió a Cristina Kirchner. El tema de la venta es el tema permanente, pero permanente. Para saber cómo se pudo haber fechado una operación de esta naturaleza que a todas luces era una faja. Lucha y llanamente una faja. Sí, había mecanismos extorsivos, pero que para cualquier aficionado, ya no le pido un gran profesional del tema, cualquier aficionado se da cuenta que al día siguiente va a perderlo. Es muy fácil desentrañar qué fue lo que ocurrió. Yo no quería una convivencia. ¿Qué le parecieron las palabras de Isidoro Greiber cuando dice que la venta de papel prensa fue, en palabras textuales, un afano? No la vi, esa parte no la vi. ¿No las escuchó, no las leyó? No, no la vi. No, vi en parte la declaración donde dice que lo que dijo la Presidenta no es cierto. Lo de la afano no lo vi. ¿Qué le parecieron las declaraciones de Isidoro Greiber cuando dice que la venta de papel prensa fue, literalmente, un afano? No, yo no puedo, no leo todas las declaraciones del mundo. No lo vi, Isidoro Greiber. ¿No escuchó las declaraciones? No, no lo escuché, no, no lo escuché. Diputada, ¿cómo le va? Un minutito. ¿Le podemos preguntar qué le parecieron las palabras de Isidoro Greiber cuando dice que la venta de papel prensa fue un robo? En este momento no voy a opinar, estamos en el medio de un pasillo, así que cuando quieran hacemos una entrevista, gracias. ¿Qué le parecieron las palabras de Isidoro Greiber cuando declara, meses atrás, que la venta de papel prensa fue, lisa y llanamente, un afano, un robo? Yo leí la solicitada que sacó y también escuché las declaraciones que pasaron en el 678, que las había grabado el diario Tiempo Argentino. En realidad las declaraciones de Greiber, de Isidoro Greiber, son contradictorias. Por lo tanto, me parece bien que la justicia investigue y que además nosotros establezcamos reglas claras para el acceso al papel por parte de todos los medios. No me dan ganas de opinar sobre dichos de dichos de otros dichos, así que es un tema en el que no me gusta opinar de cosas que no conozco a fondo, digamos. Me suena raro a todo este tema. No me resulta un tema realmente como para decir que estoy tranquila con las cosas que se están diciendo y que puedo creer realmente que esto es verdad. No me gusta opinar de cosas que no conozco a fondo, digamos. Le preguntamos simplemente qué le parecieron las palabras de Isidoro Greiber respecto de la venta de papel prensa. No, yo no opino. Te pido disculpas. Simplemente le preguntamos qué le parecieron las declaraciones de Isidoro Greiber cuando dice que la venta de papel prensa fue literalmente un afano. ¿Las escuchó? El giro del proyecto al Parlamento. ¿Qué le parece? ¿Qué le parecieron las declaraciones de Greiber respecto de la venta de papel prensa? No me tomen... No, qué sé yo lo que le pasa a Greiber, lo que le pasó... La pasaron muy mal todos. Presos, torturados, en la cárcel, etc. ¿Puedo escuchar las declaraciones? Efectivamente existía complicidad, existió complicidad de la prensa gráfica y particularmente de Clarín y Nación con el golpe de Estado. Basta con recorrer las tapas de esos diarios para percibir tal punto. Que un mercado en donde hay una empresa que produce papel para diarios, controla el 75% de la producción y a su vez es controlada por el medio gráfico más importante de la Argentina, merece regulación. No como dato de inconstitucionalidad, como dicen algunos, sino como para garantizar la Constitución. Es decir, que efectivamente puedan existir la pluralidad de voces que corresponden en la prensa gráfica. Bien. Me resulta extraño lo cómodo que se sienten algunos políticos en los sets del grupo monopólico y lo incómodo que se sienten frente a un micrófono que no le es funcional. Cuando la política es precisamente enfrentar los medios de comunicación para dar cuenta de tu posición, no para que te tiren centro si la cabecees sistemáticamente. En este caso, yo veo a la señora Silvana Giudice, que es presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión. Es una comisión central en la custodia de la democracia. Que se pasea por los sets del grupo monopólico permanentemente. Hace Zappi ni la encontrás. Ella y Patricia Bullrich son un dúo que permanentemente están en los medios del grupo. Y cuando viene un micrófono que no conocen el logo, que tienen un logo que no ha sido frecuentado por ellas, no tienen la misma ductilidad. Entonces se me ocurre que esa suerte de funcionalidad de hipopótamo con pájaro, que el grupo monopólico necesita estos políticos para defender sus intereses económicos y los políticos estos necesitan esos setos a ver si pueden construir algo. Yo me pongo en el lugar de sus militantes cuando estos repiten el discurso de los abogados de Clarín y realmente es una afrenta a militar en causa. Por ahí lo que tendría que hacer, a partir de ahora que se dan notas, cuando le preguntan si vio o escuchó, es decir, con un DVD portátil, han escuchado, bueno, veámoslo, y así van a poder emitir una opinión y se sacan las dudas en el momento. Por eso es una respuesta muy sencilla, mostrárselo. Igual así que no tienen tiempo para verlo, que no leen la letra, bueno, pero... A mí me inquieta, y se lo quería preguntar a Moca, que la libertad de prensa funciona en algún momento como el libre mercado, ¿no? Pero sí que es el libre mercado como esto de que los dueños del mercado o los más grandotes del mercado terminan controlando el mercado en favoreciéndose de sí mismos. Sin embargo, es la libertad... Nosotros seríamos el derrame. Claro, pero sin embargo, es la libertad de expresión y la libertad de prensa es una libertad que debemos cuidar y mantener. Sí, yo además creo que lo que se está haciendo y lo que se está discutiendo de la ley de medios en adelante se trata de eso, de la verdadera discusión sobre la libertad de prensa. La libertad que se defiende, eso tuve oportunidad de conversarlo con algunos dirigentes de la oposición, es la libertad de empresas privadas. En la ley de medios, el filo principal apunta al problema de la propiedad, no al tema de los contenidos. Entonces, cuando ellos se rasgan las vestiduras, cuando algunos de estos opositores se rasgan las vestiduras en defensa de la libertad de prensa, lo que están sosteniendo es un estatus quo que los beneficia en tanto directos tributarios de la publicidad política sistemática que hacen estos medios. Entonces, yo creo que hay una adulteración de los términos en los que se discute. Yo creo... Y creo que a veces nos faltan a los que defendemos ciertos proyectos y ciertas iniciativas, la ductilidad para hacernos cargo nosotros del tema de la libertad de prensa, la libertad de opinión, la pluralidad. Creo que se invierte... Por ejemplo, que regular la producción y venta de papel para diario sea un ataque a la libertad de prensa me parece insólito, no se sostiene en una conversación mínimamente inteligente. Lo que pasa es que, como lo demuestra bien esta imagen, estas imágenes que acabamos de ver, no hay práctica de hacer un debate. La televisión en su 90% no es debate, es pura propaganda sin ningún tipo de racionalidad. Igual es raro, ¿no? Porque a veces usan ese argumento y a veces todo lo contrario. Porque cuando tratan de esquivar el tema del crimen de lesa humanidades, esto se podría haber solucionado con una regulación. ¿Por qué tenemos que ir a eso? Ese crimen nunca sucedió. ¿Me entendés? O sea, cuando les conviene, ese argumento sirve, cuando no les conviene, ese argumento es todo lo contrario. Pero me parece que lo más, además, entre otras de las cosas que decías, que tiene que ver con el contenido muchas veces, y la importancia de la ley de medios, no solamente tiene que ver con garantizar la libertad de expresión de muchas otras personas, sino que esa libertad de expresión de todos los otros, además de esos medios, garantizan el acceso a la información, que es lo que está faltando. Porque nos falta la libertad de expresión, me parece. Orlando. Es muy interesante lo que planteaban, cómo discutir, desde qué lugar, porque tener armas intelectuales, políticas, para poder rebatir, cuando a veces te pasa, que a cualquiera de nosotros, que te dicen, hay un término que es muy despectivo en la sociedad argentina, que es oficialista. Es un término muy difícil, sobre todo si trabajas en un medio estatal, público, en Radio Nacional, acá. Entonces, uno tiene que tener respuestas rápidas, que pueden ser ciertas o no, pero vale. Por ejemplo, vos más o menos, cuando discutiste con el HH, de algún modo planteabas eso. Suponiendo que vos sos oficialista del Estado, yo diría que soy oficialista de la democracia. Ellos son oficialistas del monopolio. Y cuando hablabas, Mariotto, recién, de que ellos están como cautivos, no es esa palabra, pero no es lo mismo, de Clarín, del grupo Clarín, del grupo hegemónico o monopólico, yo pensaba, ¿qué papel de empleados, de los políticos? Solo un empleado, no se atreve a hablar de la empresa, que lo emplea, porque teme que el gerente, o el director, él no está autorizado, para emitir una opinión, que el director no le autorice. Cuando los agarrás de improviso, y un periodista desde otro ángulo, no desde el ángulo donde ya está prevista la pregunta y la respuesta, quedan desarmados. Y esto es lo que se ve permanentemente. Mi pregunta es, si nosotros podemos esperar, déjenme decir esto porque tengo unas ganas, un minuto, que el nuevo presidente, si tuviera que reemplazar a este modelo, un nuevo presidente, que a la sociedad se le ocurra votar a un nuevo presidente, miremos las caras de los candidatos, miremos cuál de ellos va a ser capaz de ofrecer la resistencia al monopolio y a las corporaciones. Cuando votemos, pensemos eso, para darnos cuenta si entre los candidatos, cualquiera sea la inicial que comience su nombre, hay alguien capaz de producir alguna resistencia. Bueno, me piden un corte, el Estado Nacional me está pidiendo un corte. Todo lo que soy, lejos de mí, lejos de ti, yo no sé, yo no sé, que me estoy, yo no sé. Bien, tenemos un bloque cortito y lo vamos a aprovechar. Nos quedó a Ritas. Silen, por favor. ¡Alumno! Muchachos, silencio. Sí, Mariotto y compañía. ¡Fue el, Silencio! Como una necesidad de correr la verdad, ¿no? Porque uno se pregunta inocentemente, bueno, ¿a dónde está el problema de que haya un proyecto de ley que se manda al Congreso con necesidad de interés público, que sea la producción de papel para la distribución igualitaria a igual precio entre todos los medios? ¿A dónde está la dictadura y el hecho dictatorial? Entonces, ahí es donde vos decís, bueno, está bien, esto se lleva toda la resolución, aparece todo lo que aparece, pero en realidad, en el simple hecho, yo me pregunto inocentemente dónde está el hecho dictatorial cuando se están cumpliendo absolutamente todos los pasos reglamentarios que hay que hacer. Entonces, bueno, eso es lo más. Y lo que molesta es que... La pregunta tiene la respuesta, la misma pregunta. Claro. Lo que molesta es que un Estado tenga más poder. Claro, claro. Y lo que molesta es que haya participación, que haya debate, que haya mística, que haya ganas de discutir y de reflexionar. Y molesta que haya un proyecto, que nos ayude a difundir todo de una manera democrática. Pero creo que se corre el eje de la discusión y se embarra la cancha. Ruido. Y molesta que haya un Estado que no sea estúpido. Exactamente. Y haya un Estado que ya ha tomado parte por primera vez después de tanto tiempo. A mí... No, no, vos. Vos porque yo estoy todos los días. Hay un argumento que me llama mucho la atención. Un argumento bastante. Un argumento que me llama mucho la atención, que es la idea de el gobierno hace esto porque quiere poder. Y yo creo que para un gobierno electo democráticamente, ejercer y acumular el poder no solo es un atributo, sino que es una obligación moral. Para eso se lo votó el gobierno, para que ejerza el poder. En la elección de 2011, el gran test que creo que los ciudadanos le tenemos que tomar a los políticos es quién quiere la presidencia para ejercer el poder. Claro. Bien, vamos a un corte.